Bulldogs de Tlaxcala quiere comer tigre. Será este fin de semana cuando el equipo canino de la categoría juvenil tenga su cuarto compromiso dentro de la Organización de Fútbol Americano de Morelos. Esto cuando reciban en casa a los tigres blancos de la Universidad Madero de Puebla. Sobre la cancha de la unidad deportiva Antonio Carvajal, el equipo del entrenador Ernesto Mira Mozzo cerró su preparación y asegura que quieren reivindicar el camino del triunfo. Estamos ya preparados, estamos con la mira a nuestro tercer compromiso, cuarto compromiso, es la UMAD. Estamos ya enfocadísimos, estamos trabajando para tratar de reivindicar un poco el camino que hemos tenido hasta ahora. Los chavos estamos trabajando mucho en la cohesión emocional y parece que vamos bien. Enfrentar a tigres blancos será un partido de mucho contacto, pues no será la primera vez que se enfrentan esas dos oncenas sobre el emparrillado. Bastante, bastante, la UMAD es un rival ya de años de tradición contra Bulldogs, siempre sabemos que es un partido fuerte, es un partido difícil, es un encuentro, pues como te digo, de tradición. Ya la UMAD hemos ido muchas veces, ellos han venido a visitarnos también, entonces, y se ha creado una cuestión de rivalidad ahí bastante, dentro de lo deportivo, fuerte. Sobre la cuestión emocional del equipo, el entrenador mencionó que se ha trabajado al 100% y que está erradicado este fallo que se tuvo en la jornada 2 frente a Borregos Salvajes. El partido está programado para este domingo 8 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones deportivas Luis Donaldo Colosio de Tetla. El partido está programado para este domingo 8 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones deportivas Luis Donaldo Colosio de Tetla.